Hoy de la mano de Silvia Yurva, bienvenida a este espacio finalmente, a Conciencia Elevada, Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, qué lindo Lorena verte nuevamente, gracias por esta invitación, si es así, acá estamos, qué lindo, siempre tan mona, ¿cómo estás? Gracias, Bella, tuve la posibilidad maravillosa de poder vincularme de manera presencial, yo seguía todo lo que venías ofreciendo de tu mano a lo largo de mucho tiempo, y realmente cuando te conocí, cuando conocí tu historia, tus hijas, tu familia, me encantó tener ese vínculo extra, ¿no? Que es el que se genera, fíjate qué interesante esto, porque las redes a ustedes, les permitió llegar a muchas más personas con todo lo que imparten, con todo lo que conocen, pero entiendo que tus encuentros presenciales, podés encontrar ese plus extra de la mirada, el contacto, el abrazo, que creo que eso no tiene precio. Sí, 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 marca, o sea, si bien a la hora de trabajar, a nivel de energía, no hay diferencia entre el online y el presencial, bueno, yo que también trabajo mucho con el cuerpo, la presencialidad se puede hacer también online, pero bueno, permite esto de esta manera, sí, más física, más física. Totalmente. Yo alguna de las cosas que desarrollaba para todos los que se van sumando, le voy diciendo, bueno, que Silvia es psicóloga, ya muchas personas te conocen, quizás algunos asocian tu figura con lo que tenga que ver, con lo que tiene que ver con las constelaciones, pero tú, yo lo que apunto es que hay una mirada mucho más abierta de tu parte, porque yo puedo hablar contigo de constelaciones, por supuesto, puedo hablar de enegrama, puedo hablar también de todo lo que tenga que ver con la neurociencia, sos especialista en trauma, que eso es importantísimo también, y sobre todo también esto, ¿no? De cómo todas esas herramientas a la hora de un abordaje se fusionan, y parece que no están independientes una de la otra. Para nada, para nada. Mira, hay algo que yo ahora digo, Lorena, este último tiempo, que las neurociencias, que suenan como algo tan frío, ¿no? Porque antes estaban enfocadas de una mirada únicamente al cerebro y asociamos el cerebro con pensamiento, con la planificación, ¿no? Esta cosa lógica y racional, y yo te puedo decir que trabajar con neurociencias es autoconocimiento, porque las neurociencias tienen que ver con bajar del cerebro y conectar el cerebro con otros cerebros que tenemos, ¿no? Que es el intestino, que es el corazón y que son los pulmones. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia, por ejemplo, te digo, ¿no? A través de la interocepción y de la propia excepción, sobre todo, la postura corporal, nos da un montón de información. Y si yo empiezo a corregir la postura, empiezo a mandar información a mis redes neuronales. Y quiero agradecerte, bueno, vos siempre tenés esta cosa, este periodismo encima tan claro que te permite esta integración. Porque lo has dicho de manera maravillosa, ¿no? Cuando vos hablabas de saltos evolutivos, el salto evolutivo no es algo solo a un nivel energético, que lo es. Pero hay un cuerpo que acompaña, hay emociones, hay pensamientos, y mi pensamiento va por la queja, mi cuerpo está mal cuidado. Y la verdad que el salto evolutivo a un solo corte no es posible, ¿no? Así que bueno, para mí esto, y el corolario, el gran espíritu que mueve esto para mí, por supuesto, la filosofía de Hellinger. Tal cual. Fíjate qué interesante lo que mencionás, porque lo que hablás es de integridad. Y en muchos aspectos a veces una persona puede decir, ah, no, no, yo eso no hago, hago otra cosa. Y por ahí todavía en el decir se encuentra como una cuestión fragmentada, ¿no? Por decir, no, 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 yo en neurociencia por ahí esto no, pero por ahí esto no. Pero cuando tenemos la posibilidad de encontrar en una persona que pueda captar un montón de áreas, incluso hacernos un escaneo, porque ¿cuántas veces te habrá pasado de una persona súper, con falta de, yo a veces le digo de chacra raíz, que a veces te está súper elevado de acá para arriba y le falta poner los pies en la tierra, ¿no es cierto? Y ahí seguramente vos podés decir, ah, este es el eneatipo tal. Por ejemplo, creo que esto es fabuloso. Sí, sí, y es más, si es que no está tan elevado porque se está disociando y no conecta con el cuerpo, porque esto también pasa, ¿no? En cuadros más delicados. A ver, Hellinger fue el primero en reconocer que la constelación sana ordena un montón, pero no te va a resolver un trauma. Yo siempre digo, Hellinger se ha formado, se ha formado en psicoanálisis completamente, en terapia primal, en transaccional, él fue un modelo también de esto. Y es lo que yo veo, Lorena, que es lo que nos ayuda a mí, a las personas, en el consultorio también, poder trabajar con integrar. Que hoy la medicina está cambiando, el gran movimiento empezó en Estados Unidos, pero hoy la medicina es la medicina de integral, no buscar enfermedad, buscar salud, que no todos lo hacen, ¿no? Pero ese es el gran nuevo paradigma. Por eso que se dice que en este nuevo paradigma, no la psicología como la entendemos del psicoanálisis, pero sí la psicobiología es el puntapié. A mí un tema que me encanta, para hablarlo acá, ¿no? Pero digo, que es tan claro, ¿no? Cómo se mueve, que es cuando entramos en el secuestro amigdalado, que sería como ahora un poco largo de explicarlo. Pero que es maravilloso, porque hay un momento de no retorno, y ahí no vas a poder ni entrar en el asentimiento, ni vas a trabajar con la virtud de tu enetipo personalidad, porque estás en un despegue de locura que hay que frenar antes. Por eso yo digo que el conocimiento da libertad, nos permite. Sí, qué bueno que lo digas. Mirá, la otra vez veía muchacho muy joven, pero estaba como alineado a esta cuestión del liderazgo, del coaching y demás, ¿no? Pero el pide, o sea, pide, porque quizás tenga la edad de nuestros hijos, ¿no? Y el chico, muy atento, muy atento, decía, nosotros tenemos dos piernas, que cada mente un paso permite que la otra, la pierna también de otro paso. Y es así cuando vos avanzás y logras tu objetivo. Ahora, si solamente tu pierna se queda en la parte de la acción, y no la acompaña la educación, en vez de avanzar conjuntamente, va a avanzar solo una pierna y lo que eso va a hacer es dar círculos. Mirá qué interesante lo que decía, y solo va a dar círculos. Entonces siempre tiene que estar, como vos bien decías, esta parte de me nutro, me educo, me formo y me llamo a la acción. ¿Entendés cómo van las dos cosas de la mano? Y me pareció fabuloso. Muy lindo, muy linda metáfora, muy linda metáfora. Pero esto, yo siempre digo, ¿no? Que las neurociencias suponen un trabajo de investigadores que han estudiado muchísimo, que le dedican horas y horas y no ganan grandes sueldos, que necesitan muchas veces el esponsorio de empresas para las investigaciones. Son carísimas, son muy caras hacer una investigación. Pero nos van mostrando esto que, bueno, que decía esta persona, porque si yo, y va demostrando también lo que se decía, no sé, dos mil años antes de Cristo, esa sabiduría. Gurdjieff, yo lo nombro siempre en este sentido, porque es el que recibe el enneagrama, ¿no? Hacía técnicas que son neurociencias, que es neurociencia del cuerpo. Y él ya hablaba del conocimiento. Él ya sí hincapié en el conocimiento. Si no, con todo esto que hemos vivido en esta pandemia, las personas que no estaban con conocimiento o lo suficientemente informadas la han pasado muy mal. Tal cual. Tal cual. Sí. Ahora hay algo. Bueno, vos lo mencionás bastante. Por ejemplo, Bruce Richter, ¿no? Vos lo mencionás. Bueno, un poco habla de la piel genética. Bueno, en realidad toda su base va por ese lado. Y cuando él dice, el maestro está en cada uno de nosotros. A ver, es fabuloso, me encanta, pero uno te puede decir, sí, divino. ¿Cómo lo despierto? ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo escucho? Y cómo me dejo yo acompañar por esa sabiduría de ese maestro que reina en mí, pero que la verdad que no me enteré. Y ojalá pase por este plano enterándome alguna vez que está ahí. Porque yo me quiero poner en el lugar de muchas personas que a veces sí, te dice, sí, ese salto evolutivo que tiene esta persona, ¿es para unos pocos y yo no puedo entrar? O sea, ¿es para el otro y para mí, no? Qué excelente lo que traes, Lorena, excelente, me encanta. ¿Vos sabés qué Gurdjieff decía? La información es para unos pocos. Pero él no se refería a que estaba guardada para elegidos, ¿no? Que alguna fuerza de afuera elegía a los mejores. Sino que supone nuestro adulto. Ahora hay la realidad, que también suma Gurdjieff, que a mí me gusta mucho. Dice que al principio necesitamos a alguien... Él habla de una metáfora que es salir de la cárcel, ¿no? De una celda. Y si solo nos puede enseñar a salir de la celda, ¿quién ha salido antes? Entonces, cada uno de nosotros hemos tenido maestros que... Yo reconozco a un sacerdote jesuita que para mí me agarró en la adolescencia y me hizo dar... Fue el gran maestro y mentor en mi vida, ¿no? Y sigo trabajando en muchas cosas de él. Se necesita de alguien que conozca, porque... Sí, yo no sé que existe, no sé, Grecia. No se me va a ocurrir nunca ir a Grecia. O sea, entonces alguien que te pueda llevar de la mano. Lo mismo hacía Claudio Naranjo con el Enneagrama. Bueno... Ay, se me pone la piel de gallina cuando los mencionás. Ay, exactamente. Sí. Qué sublime, qué sublime. Qué maravilla. Y ahí voy, voy a unir varios temas. Entonces, cuando esa persona, que vuelvo a decir, que te va guiando, que no es un gurú, porque viste que hay una línea muy finita ahí, Sil, ¿no? Ahí hay una línea muy finita. Que ahí me empieza a jugar esto que a veces uno dice, bueno, el ego espiritual, donde la persona que es el líder, como que dicen, bueno, si no es conmigo, no, no vas a encontrar ese maestro interior, porque nos ha ocurrido, hubo muchos de esos también. Pero digo, ahí cuando vos, con esta guía, ¿no? Con la persona que uno pueda elegir y optar por sentirse acompañado. Ahí empieza como un nuevo entrelazado neuronal. Digo, ahí empieza como a las células empezar a tener como una especie de nueva información. Mirá vos, mirá vos. Claro, a ver, porque primero que uno, no hay un maestro. Es como que hay una canción para todos. No, no hay un maestro. Somos todos humanos. Y a ver, yo tengo este mapita y te lo puedo enseñar. Ahora vos me enseñás otro mapita. Y el otro va siendo maestro de cada uno. Va hasta esto de, porque si no entramos en un estado niño, a esperar que venga alguien, me lea no sé qué, y me diga por dónde va mi vida. Y no funciona. Ya sabemos todos que no funciona, ¿no? El único camino es el camino interior. Bueno, voy con este que me va mostrando, que me va enseñando y demás. Ahora, cuando yo empiezo un camino, el que sea de autoconocimiento, si lo hago con responsabilidad, va a haber un cambio en regiones cerebrales. Mirá, en el último módulo que di online, dos personas se comprometieron, porque siempre hay un compromiso en esto, ¿no? A trabajar con dejar el cigarrillo. Nada, o sea, se había hecho la constelación, se había constelado con las dos personas, se vio al despreciado que había que ver. Pero tu cuerpo te pide nicotina. O sea, había una mujer que no podía, el cuerpo era desesperante, la abstinencia. Entonces, ahí hay que acompañarla con compasión desde el cuerpo. Entonces, el cerebro de ella, también estaba acostumbrado, linkea, cafecito, cigarrillo, alegría, cigarrillo, tristeza, cigarrillo. Entonces, lo que se necesita hacer es que nuestro cerebro no olvida nunca, no olvida nada. Si vos mañana me decís, Lorena, ¿tú cuál es tu segundo nombre? ¿Tenés segundo nombre? Tengo primero María. A María, bueno, ponele, a partir de ahora me tenés que decir María. A mí me va a salir Lorena, Lorena. Y tengo que educarme a María, tengo que decir María, le tengo que decir María. Y ahí, ¿qué hice? Una nueva conexión cerebral. Eso supone una nueva conexión cerebral. Decidir que yo voy a desestructurar, voy a separar el café del cigarrillo, ya empiezo a generar una nueva red neuronal. Esto está demostrado por resonancia magnética, por estudios. Pero ¿sabés qué? Bourdieu ya lo sabía. Ese hombre sí que tuvo una comunicación de corazón a corazón. ¿Y sabés cómo lo hacía? Con las danzas sagradas. Son dificilísimas de aprender, pero una vez que las lográs, te llevan a otro estado de conciencia. Pero son difíciles, porque uno hace dos pasitos para un lado, dos pasitos para el otro. Sí. Acá es, uno va para un lado, el otro va para el otro. Son totalmente asimétricos, te desarticulan. Y era para romper, él decía para romper la conciencia vieja. Claro, ¿qué sabía? Hace menos de 20 años que nos enteramos, ya no hablamos más de neuronas, hablamos de regiones neuronales. Porque la neurona no la podemos conocer, yo no puedo estudiar un cerebro por dentro, yo puedo estudiar el cerebro de la rata por dentro, pero el cerebro de una persona no podemos utilizar técnicas invasivas. Entonces se lo estudia por fuera, por funcionamiento y demás. Y Bourdieu ya decía esto, esto cambia el cerebro. Y hoy ya sabe... Contale a la gente, contale a la gente, a mí me gusta porque contigo vos podés dar disparadores, y es lo que me gusta, que la gente después vaya y busque, que busque quién es Bourdieu, que se encuentren con este buen hombre, que lo van a ver en blanco y negro, porque no es... Es de muchos años atrás, y fue un pionero junto con Neville Godard, se me ocurre decir, en 1950, ¿entendés? O sea, imagínense. Bueno, y no estaba tan lejos de lo que decía Godard, ¿no? Este, si bien yo no entré tanto en él, pero tiene que ver con... Bueno, esto que dice Godard, que la ley de la manifestación, que no es que... Bueno, no voy a entrar ahí. ¿No? Pero tiene que ver también con algo que Bourdieu llama... No es Bourdieu, Bourdieu es preciso del sufismo, del orden Nashvandi, del sufismo. Sí. Esto que te voy a decir ahora, ¿no? Entonces también saber esto, que él lo toma en un viaje que hace a los 18 años, emprende este hombre. Entonces, toma todos estos conocimientos. Bueno, y acá yo me voy abriendo y me voy a olvidar lo que iba a decir del sufismo, de esto que toma Bourdieu, de que estábamos hablando... Sí, no, yo te pedí un día que des... Que no, no, que en realidad te des un poquito un pantallazo de cómo era él, en qué es época. Sí. Eso también está bueno porque la gente se empapa. Está bien. Y aparte, vuelvo a lo mismo. Yo lo que a mí me gusta transmitir es, bueno, calma. Porque estamos viviendo tiempos turbulentos y de ansiedad extrema. Y cuando uno no ve los cambios que desea, quizás con el tiempo que uno quiere, ahí empieza como a desestimar la cosa. El tema no es que no nos llamemos a la acción, porque a veces dice mucho que da, ¡uh, qué lindo sería así! ¡Qué lindo sería así! Pero no nos llamamos a la acción. Y si nos llamamos a la acción y tal vez no veamos en nuestra realidad lo que pretendemos, también va decayendo un poco esa primera ímpetu, ¿no? De esa primera ansia. Entonces, también es esto, y ahí viene un poco esto de, no sé, Luis Jey, me amo, me apruebo, me tengo paciencia. Vamos trayendo a todos los maestros acá para que colaboren con nosotros. Así es. Así es. Sí, lo que iba a decir vos me decís que presenta a Gurdjieff es que igual que Goddard, de alguna manera, él toma el sufismo y explica algo que él habla de centro. Viste que vos, cuando el cinegrama conoces, la pasión corresponde a mi centro emocional inferior, la virtud de mi centro emocional superior. Bueno, en el intelectual inferior, que es lo que manejamos en el ordinario, tengo la fijación. Pero lo más importante, lo que me separo es del atributo, que es el sistema que sería como el centro intelectual superior, que no es de los que saben mucho, sino de los que logran un nivel de conciencia, una participación con la conciencia externa. Y esto es maravilloso porque él lo trae y él dice que él recibe el enneagrama de corazón a corazón a través de este centro intelectual superior, que yo fui bendecida con una experiencia de este tipo en una derga sofía en Estambul. Entonces, Gurdjieff es un hombre que crece, su papá era muy exigente. bueno, lo primero le pone un gran maestro porque él tiene su película, como vos decís, buscar, encuentras con hombres notables, que fue un maestro médico griego ortodoxo amigo del padre. Pero de ahí, él, siendo joven, sale a buscar la verdad. Y hay un texto de Hellinger muy lindo que hace referencia a la verdad. Hellinger dice que la verdad no es dada y tenemos permiso a conocerla así como de a poquito, porque es la verdad absoluta. Y Gurdjieff va a través de eso y es un recorrido por tantos pueblos, por tantos lugares, países que hoy van cambiando el nombre porque él nació en lo que eran las tierras del Cáucaso. Claro. Y bueno, hasta que llega un momento dado que lo conectan los sufís con un monasterio de la hermandad blanca que hoy son los famosos esenios y todo esto. ¡Qué coincidencia! Mirá Hellinger que también anduvo con el tema de, ¿viste? Con los monjes y demás, él también. Totalmente. Bueno, Hellinger para mí es, bueno, ha habido grandes maestros, Naranjo, Gurdjieff, ¿no? En esto. Y vos sabés que cuando llega al convento, ¿sabés cómo enseñaban las danzas sagradas? Él toma de ahí. Había maderas puestas cruzadas tipo cruces y a las personas se las ponía sobre las maderas para marcar los 95 grados de un brazo en la exactitud. Todo eso que hace Gurdjieff que no sé trabajar de esa manera nos rompe el cerebro y eso es lo que hay que hacer. Y eso. Gurdjieff entonces toma esta herramienta espiritual que era el enneagrama en su ala espiritual que lo usó mucho la iglesia desde los comienzos, el enneagrama, la orden jesuítica, la jesuita la ha sido usando, el papa tiene su tipo de personalidad, acá tenemos sacerdotes que trabajan directamente con él y los jesuitas trabajan con el enneagrama. Lo que hace Marcos o Claudio Naranjo que me sacó el sombrero, aplicarlo al tratado de psiquiatría. Lorena, lo que hizo es impresionante. ¿Qué va? ¿Qué va? Y esto me lleva un poco a lo que hoy se puede escuchar como neuroplasticidad, que hablan de esas neuronas que son, ¿no? Que se van acomodando, que necesitan y que tiene, ahora se me ocurre a mí, necesita un cuerpo que sea plástico también. Fíjate con esos movimientos que decía, no sé, hoy se me ocurre biodanza, por ejemplo, que pueda acompañar ese proceso, porque hay otra cosa, cuando uno, uno está hasta acá, siempre doy el mismo ejemplo, ¿no? Uno está hasta acá y asuma un poquito la cabeza, ¿viste? ¿Qué está pasando afuera? Ahí se va encontrando con un mundo que totalmente es desconocido, que por ahí tiene, y ahora voy, voy también a bailarlo con otro, que tiene que ser infiel con el solo hecho de levantar la carita y mirar otra cosa, ¿no? Ahí ya es el primer acto de infidelidad que podemos hacer rompiendo una creencia, ¿no? Entonces, imagínate que se encuentre con un montón de cuestiones, nunca vistas, nunca experimentadas, nunca oídas, y eso, claramente, va a requerir de una plasticidad, porque si no, todo es muy rígido y nada es rígido. Claro, claro, bueno, la vida es movimiento. Bueno, estos movimientos, que yo te digo, de Gurdjieff, son muy rígidos, pero ¿por qué? Porque él lo que busca es que vos prestes mucha atención hasta que se te parta el cerebro y entres en esta neuroplasticidad. Que yo si hago dos pasos para allá, para este lado, en realidad es más complicado, ¿no? Porque girar con una mano así, la otra así, la otra así, nunca es simétrico. Y la neuroplasticidad tiene que ver también con las decisiones que tomamos nosotros y todo pasa primero por el cuerpo. Todo, todo, el día que entendamos que no pasa por acá, que las decisiones las tomamos en el cuerpo, que la información llega primero al cuerpo y de acá al cerebro pasan 400 milisegundos. En ese rato entro en el famoso secuestro migdalino, o sea, que es lo que nos salvó la vida como especie, que si querés como todo voy a ser un vivo con este tema o lo hago con vos. Porque es maravilloso. Me encantaría. Ay, comprometete Silvia, te lo tomo, de verdad, porque me fascina ese tema, es fabuloso. Que a mí me encanta. ¿Por qué te pensás? No, porque vos... Pero porque yo aprendo tanto de ustedes, realmente, para mí es tan enriquecedor. Y siempre digo, yo decido no ser terapeuta porque amo este camino, pero también me tengo que formar como ustedes, o si no, ¿cómo hago? Me tengo que formar, tengo que estar a la altura de ustedes. Digo, qué interesante, fíjate vos, no, no es raro que haya tanto tema con tema tiroides y amígdalas como nunca antes, ¿no te parece? Raro también. Igual tiene que ver más con el cerebro, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Tiene más que ver con el centro amígdal, un núcleo amigdaloide del cerebro. Sí, 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 pero es muy interesante. Claro que sí. Uno de los grandes neurocientíficos actuales se llama Damasio y él dice todo, todo, lo repite así, todo lo que vivimos está bañado por la amígdala. Todo. Entonces, tomar conciencia de esto, que aparte es muy, bueno, si querés te cuento un poquito, te interesa, o vamos por otro lado. Sí, ¿no? Y aparte quiero contarles a todos e invitarlos que vas a tener encuentros que tenés un montón, de hecho nos regalaste este tiempito para establecer este punto de contacto que nos debíamos hace un tiempo, pero sé que estás a full con un montón de actividades que ahora después vamos a conversar sobre eso también, ¿sí, sí? Dale, contame. Te cuento un poquito, ¿no? Porque esto me parece importante que todos lo sepamos, porque si no creemos que tomamos decisiones de acá y en realidad, vos fíjate, yo ahora vos te estoy viendo, ¿sí? Yo te estoy viendo, entonces te estoy escuchando y te estoy viendo, me voy a quedar con la vista, Con la audición. Entonces yo te veo. Vos a mí llegás todas fragmentadas, yo no te veo entera, yo te veo todas fragmentadas y tengo una red neuronal que se ocupa de tus colores, otra red neuronal de tu textura, otra red neuronal de la forma, otra de la perspectiva y acá arriba tenemos como una vincha, una vincha donde está representado el hombre que se llama el homúnculo, o sea, todos nosotros estamos representados acá en una partecita del cerebro que se llama la corteza somatosensorial. Bueno, entonces tenemos toda acá, yo tomo toda esa información de vos, ¿qué pasa? A ver, yo miro las mariposas hermosas que tenés ahí atrás, me ha quedado la mariposa si no entro con tu rostro, ¿no? Entonces yo veo la mariposa, esa información entra por el nervio óptico, aparte que no está hablando, entra por el nervio óptico, llega una estructura que tenemos en el cerebro que se llama tálamo, que lo importante no es conocer las estructuras sino entender esto. Y el tálamo es como la mesa de entrada de una, ¿viste? En la administración pública y dice, a ver, esto es una imagen, esto es un sonido, esto va para acá, esto va para allá y lo va mandando por el cerebro, ¿no? Pero todo a su vez va a pasar por una región que ahí lo manda que es el hipocampo que son como un caballito de mar que tenemos también, ¿no? En el cerebro. Ese caballito de mar es nuestra memoria. A ver, hablo de regiones, tenemos muchas regiones cerebrales pero el hipocampo tiene muchas funciones también pero la que tiene una especie es la memoria. Va a decir, yo miro eso, ah, una mariposa. Se lo manda la amígdala. Sí, la amígdala tiene un tamaño de una almendra y las personas que están centradas, en las personas que están descentradas crece eso en nuestro cerebro y a medida que la amígdala crece el hipocampo disminuye. Entonces vamos partiendo el control y nos patina, ¿viste? Incluso llega la amígdala. La amígdala dice, ya el hipocampo le cuenta una mariposa y mi amígdala es la que juzga, es la que baña en emoción. Entonces yo, y la verdad que no me voy a emocionar con la mariposa, si me emociona me pasa algo. Entonces, la mariposa está bien, le manda la información al cuerpo. Entonces mi cuerpo no va a reaccionar mucho porque es una imagen que no me va a mover tanto, ¿no? Y recién de todo lo que te conté, todavía no llevo el cerebro. Dale. a partir de ahora hay más circuitos hacia abajo que más circuitos hacia abajo. A partir de ahora esto empieza el para arriba, llega la corteza singulada, esta personita que tenemos acá y ahí digo, ay, estoy viendo una mariposa. Ahora imagínate que vos veas. Ahora imagínate que, no sé, yo tengo a mi hija, bueno, mi hija son grandes, pero ponele que, no sé, mi sobrinita y está en el balcón y yo tengo miedo que se caiga. ¿Sí? Entonces yo veo esto, llega el cálamo, lo reparte, lo pide el hipocampo, el hipocampo dice, persona cayendo, reja, no. Y la amígdala es la que le pone emoción, va a decir, danger, peligro. Obvio. Yo voy a actuar antes de que llegue a la corteza. Yo voy a actuar por sistema reptiliano, voy a ir y la voy a agarrar. Por eso digo que la amígdala nos ha salvado la vida como humanidad, nos ha hecho reaccionar. Ahora, ¿qué pasa si mañana, no sé, los temas de apego, ¿no? El hombre, la chica, la chica al hombre le dice algo que no le gusta o ves la imagen de chiquitos que se están muriendo en la guerra. Eso entra. Vamos a poner la imagen de un chiquito que vimos el año pasado un montón de imágenes. Nos entra por el nervio óptico. Llega el tálamo, el tálamo dice, reparte, la manda al hipocampo. El hipocampo dice, cuerpo destrozado, bomba, casa tirada abajo, niñito descuartizado, en neutro. Llega la amígdala y ahí mi amígdala probablemente reaccione. ¿Sí? Pero no todos reaccionamos igual. Por ejemplo, si como estamos tan acostumbrados a escuchar tragedias, no vamos a reaccionar como alguien que por primera vez escucha una tragedia. Entonces, depende cómo yo gestione mis emociones, mi amígdala va ahí a reaccionar. Entonces, le va a mandar la información a mi cuerpo y capaz que se me hace un nudo en la panza, capaz que me agarra angustia, no sé. Y todavía no se va al cerebro. Qué bárbaro. Bárbaro. Oíme, y si esta mariposa representa un peligro, te trae algo que en realidad te hace acordar, ¿cómo interviene en tu, en tu archivo personal? Que seguramente vos tenés un archivo. Yo te digo, mariposa, vos apretás enter y mariposa te puede llevar a varios lugares. Eso es maravilloso, Lorena, cómo vas a pescando todo esto, porque esto es una formación entera que hice en neurociencia. Claro, si yo tengo un tema con las mariposas, muy buena tu pregunta. Claro, si esto, vos en vez de darte beneplácito o placebo te lleva a un bosque hermoso, en realidad, claro, para mí es neutro, una emoción. Imaginate una persona que hace acá hay una abeja y fue picado con una abeja, esto lo va a llevar a lugares espantosos. Exacto, bueno, ¿qué hace la amigdala? Lo baña de emoción, dice peligro. Por ahí no hay peligro de que se va a caer por el balcón la hija, que esto está bárbaro con unas reacciones. Lo empieza a teñir, entonces, lo voy a exagerar, ¿no? Porque me entra en un cuadro medio delirante, ¿no? Pero mira, qué horror, qué horror, bueno, quiero cortarlo con Lorena, no puedo seguir hablando porque eso me va a picar. Claro. ¿Qué pasa? El hipocampo, a medida que entramos, esto se llama secuestro amigdalino, todavía no hay secuestro. Mi amigdala me tiré todas esas emociones. Yo empiezo con qué horror, qué espanto me va a picar y tal, Lorena, tengo cortas, tengo cortas, tengo cortas, tengo cortas, me pongo un nervioso mientras cortizo a la adrenalina. ¡Ah! Entonces se genera todo eso. Eso me va a producir algo en el cuerpo que me va a hacer, y usaste una palabra maravillosa, buscar en el archivo. Pero ¿sabes qué pasa cuando yo estoy tomada por la emoción? El hipocampo disminuye, la corteza prefrontal, que es la que me deja pensar bien, piensa medio confuso. Y el hipocampo nos trae toda la información negativa que va a reforzar que eso es un peligro. Imagínate que un chico llega tarde, tu chico llega, digo por decir, llega tarde, vos te reconozcan de enojar, de armás un quilombo. Tu hipocampo solo te va a traer los recuerdos de él en faltas. Por eso es que es importante parar. Porque una vez que nos montamos, hay un punto de no retorno del secuestro amigdalino. Ya no vuelvo. Y ya saco todo, exploto, tiro los platos. Y cuando pasó, me arrepiento, digo, ¿qué hice? Pero bueno, eso puede costar vínculos, relaciones. Por eso es tan importante esto de, como vos dijiste, de un sistema integrativo, de poder conocerme. Porque yo te puedo asegurar, pacientes míos o los alumnos de la formación que dicen, cuando la panza me duele, ya sé que se viene una, ya registro cómo funciona. Porque acuérdate, hay más circuitos del cerebro hacia abajo que del cuerpo hacia arriba. Y nuestra tarea es reforzar esto. ¿Sabes cómo? También lo dijiste. Despertando al observador interno. La meditación. El observador interno, que también habla Gurdjieff, es ese que dice, bueno, para Silvia, no es para tanto, hay una mariposa ahí atrás. Bueno, para, esta vez no vas a reaccionar. Esta vez no vas a contestar el WhatsApp en el momento. Yo siempre digo esto, mirá, cuando la gente se enoja con el mensaje, qué genial, me encanta. Cuando contesta, mandaste al otro del diablo. Si esperás dos horas, ya baja un 50% el tenor. Y el día siguiente, decís lo contrario. Qué maravilla. Fíjate lo interesante de esto, es que nadie queda excluido de que suceda. Por eso yo a veces digo, dejémonos de fastidiar tanto al otro, porque el otro está atravesado por circunstancias quizás más complejas y penosas que las propias. Entonces, en algún punto tenemos que entrar en una especie de comprensión masiva por decir, che, saben que estamos todos en el mismo barco. Más, menos, arriba, abajo, el costado. Pero en algún punto tiene que haber un poquito de esa comprensión, yo digo comprensión masiva, no sé, como cada uno lo quiera llamar. Porque en definitiva y con todos estos detalles tan minuciosos que estás brindando, claramente, no queda nadie fuera. Nadie estamos excluyendo. Entonces, por ahí uno tendrá un dominio un poquito más ínfimo y el otro por ahí está en proceso. Entonces, eso, lejos de ser más, no sé, como, ¿viste? Eruptivos, tendemos que estar un poquito más, pero eso no te hace ni más flojo, ni más flojito el hecho de no ser contestatario, no significa no defender derechos, no significa, o sea, porque a veces mezclamos las cosas, bueno, no te defendiste, te dejaste vapulear, te dejaste ofender, ¿no? Porque a veces entramos también en esas cuestiones. Claro. Y sin embargo, es simplemente, no sé, ¿viste? Agarrar como, qué sé yo, como más de uno de nosotros podemos agarrar el pañito frío para bajar un grado de fiebre a los niños. Tan simple como eso. Sí, bueno, la definición hoy, nuestras células son oro-biontes, se dice, ¿no? Vivimos en comunidad viva con otros, vivimos en comunidad y yo siempre pienso esto, ¿viste? Todo lo que estamos hablando, todo y no metimos en diagrama y un montón de cosas más, ¿no? A ver, entonces, el ego lo tenemos ahí porque nos ha protegido, la personalidad nos ha protegido. Ahora, de ahí, esto me tiene que servir para decir, no juzgo al otro porque yo tengo mi herida, pero el otro tiene la suya. Entonces, cada uno juega a su juego sagrado, estamos todos conectados. Yo digo, somos como una orquesta y bueno, a mí a uno le tocó ser violinista, a otro tocar violonchelo, a otro le tocó ser director, pero si no estamos todos juntos, pero cada uno tiene que tocar su música y eso es lo que nos pide la vida, que cada uno haga su juego sagrado y no se meta con el otro. Me encanta. Y vemos buenas noticias. A medida que yo voy afinando este instrumento, mi instrumento, ¿esa afinación me va a ir vinculando con otros instrumentos que sean acorde a que armé una buena armonía? Digo, ¿eso me va a llevar a manifestar? Eso es lo que te va a permitir, que es para mí trabajar también con el asentimiento, me va a permitir estar en las fuerzas del amor porque voy a estar en comunión con todo como es creado, yo, la planta, el animalito, la hormiga, entonces eso me va a llevar a otro grado de comunión. Qué bueno. Salir del individualismo en el que vivimos y entender que también el camino es en comunidad, ¿no? Nos salvamos de manera individual, el destino es individual, pero la comunidad nos ayuda, está comprobado que en una situación extrema, 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 se comprobó con ratas y después con animales, la persona, si es bueno que se acaba el mundo en dos días, las personas se eligen entre el alimento que es supervivencia pura, lo primero, y el afecto y estar con personas acompañadas de afecto antes que comer y eso es fuerte porque la comida es un instinto del cerebro reptiliano, subcorticales, es supervivencia pura, es un instinto y sin embargo vamos por los sociales, fíjate el llamado que tenemos a estar en comunidad, claro, depende cómo, las trompadas o desde qué nivel de la vida resonamos. Tal cual, tal cual, me encantó, me encantó, no, no, y estoy sorprendidísima porque mira que yo entendía tu mirada super abarcativa e integral, pero realmente estoy fascinada con cada uno de los temas y los que nos va, bueno, los que vamos a tocar, así que a comprometernos para el desarrollo de un próximo tema que me fascinó, esto claramente nos va a acercar a hacer saltos evolutivos, estos saltos evolutivos claramente son una responsabilidad, son una llamada de acción individual como bien decís, pero la buena noticia es que por más que quizás haya una versión que tengamos que dejar anterior, la versión nueva nos va a vincular, a revincular con otros espacios, con otras experiencias, porque a veces estamos un poco así, bueno, y voy con esto de la infidelidad, ¿no? De, bueno, no le quiero ser infiel a eso que me acuñó tanto y hasta donde llegué, porque en algún punto decir, bueno, yo llegué hasta acá, llegué roto, pero llegué. Tal cual, ser compasivos, todo lo que hemos vivido, tuvo el servicio, hemos desarrollado una organización psíquica con defensa desde muy pequeño, no se trata de darse con un caño, sino ser compasivo con uno mismo, entenderse, bueno, y animarse a vivir de otra manera, que en realidad es más fácil, pero lo fácil siempre lo hacemos difícil, porque si yo miro que el otro tiene una herida, ya dejo de pelearme, porque cuando me dio una herida, digo, su trauma, esto del enneagrama, ¿no? Yo digo que al nacer todos nos dicen, nacemos con lentes de colores, si uno en siete te ve la vida, quizás la vida rosa, y el cuatro te la ve negra, entonces no la vamos a poner a discutir, es entender que el otro nació con otro lente, y eso te hace un día, no es conmigo, es con él. Claro, con él. Ay, qué linda, esa frase la tenemos que tatuar, me parece, ¿viste? Tenerlo ahí, o bien, bien pegado adelante. Oíme, 29, 30, 31, se vienen, nada, faltan días para un encuentro presencial de la mano de Norma, de Norma Aches. Es, creo, 27, 28, 29, o 28, 29, 30, de, sí, viernes, jueves, viernes y sábado, el retiro mística en la vida cotidiana junto a Norma Aches, acá en, bueno, en Cava, en Capital. En Capital, bien, en Capital. Y oíme, y ahí ese encuentro, las personas se quedan, interactúan, duermen en el mismo lugar. Todo lo que te dije lo hacemos, teanzas sagradas, teatro sagrado, consta, yo me constelaciones, bueno, el espíritu es la de Hellinger, no la filosofía de Hellinger, ejercicios sistémicos, visualizaciones, juegos, lo que se tocó, sí, y duermen ahí. Qué lindo. Yo quiero invitar a todos, incluso que depositen también ahí la chispa divina en el espacio que comparte Silvia, porque ella interactúa con mucho, no se queda con nada. Yo siempre digo, reconocer eso también, la visión, la labor y la entrega, sos una persona que brinda mucha información, o sea, sos, enriqueces a la otra persona también, y bueno, siempre desde el llamado personal, siempre digo eso, la información está, y está ahí abierta en la medida que cada uno se permita abordarla y tomarla, ¿no? Incorporarla también, eso es importante. Pero es un caminito, es un caminito, cada uno va a tener su salto evolutivo. Ahora, ese salto, no se puede hacer fragmentado, ese salto es con todo. Exactamente, es con todo, con un campo de resonancia, trabajado, con sincronicidad, teniendo presente cómo funciona nuestro ADN fantasma, nuestra creencia, nuestro cuerpo, y bueno, es abrazar la polaridad, ¿no? Y a veces hay grandes saltos evolutivos que nos llevan a distintas moradas del alma, decía Gurdjieff, y esos saltitos que son más pequeños, pero con una suma de muchos saltitos, muchos saltitos, doy un salto importante, ¿no? Que es pasar, pero solo es a través de la reconciliación, el salto evolutivo, de dejar de enojarme, pelearme, o quejarme, o estar con esta situación. Cuando ya la abrazo, ya estoy en otro nivel, ya desaparece. Qué maravilla. 28, 29 y 30, voy a repetir las fechas, gracias Norma, gracias Norma. 28, 29, 30, a través de tu espacio, a través del de Norma también, se pueden vincular, no sé cómo están los cupos ahora, en este momento, pero quizás muchas personas más estén interesadas. Bueno, que manden el retiro, y después veremos con las chicas que están, con las colaboradoras que están trabajando, a ver en qué están, yo no estoy al tanto de por dónde anda eso, pero bueno, pueden consultar. por supuesto, por supuesto, y después, bueno, fuera de ese encuentro, cualquier oportunidad, siempre de la mano de Silvia, es grato, para estar evolucionando de manera aplicada, porque uno, viste, que usa palabras medios complejas, y me parece que voy a tomar como síntesis, de todo lo que dijiste, es fácil, quizás nosotros complicamos el tema. Sí. Ay, qué lindo. Bueno, Lorena, yo te agradezco mucho a vos tus entrevistas, realmente tenés un, me encanta, me encanta, porque, me encanta. Esa es la capacidad que tenés, de enganchar, de hilar, y de tirar temas que nos llevan, viste, a la novedad. Totalmente. Y quedé gratamente sorprendida, sinceramente, sinceramente. No nos olvidemos, ¿eh? A prestar atención, y que nuestros seguidores también me recuerden, de este encuentro que ya manifestamos de la mano de Silvia, porque hay mucho más para compartir. Así que, es un placer, un placer. Decime, Silvia, para Silvia Yurma, ¿es el momento adecuado para? Para hacer un, para hacer un espacio, y empezar a trabajar con la compasión. Hacer un espacio, y empezar a trabajar con la compasión. Yo conmigo misma, y de todos con todos. Creo que, es el momento, para trabajar la compasión. Que hasta ahora, no era algo que venía, que estábamos educados, ni acompañados en esto. Claro. Qué maravilla. Hermoso cierre. De la mano de Silvia Yurma, para todos, y gracias por tu aporte divino, en este espacio de Conciencia Elevada. Hasta la próxima. Infinitas gracias, Silvia. Gracias. Gracias. Adiós. 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 Gracias.